De jornada, que hasta acabemos a empezar Pa' desatar los corcodos con los distintos jinetes Y desparramando el flete, le digo yo a la maroma Porque está la tierra linda, está la tierra y se asoma Malayuta que apadrina, un verso le voy a dejar Son los hombres, salvavidas, que hoy van a trabajar Y me ha gustado cantar en una forma pasada Muchísimas gracias por la invitación, ahí al señor David Gómez, organizador También saludo a la gente de Folclor y Tradición Saludo al señor Carlos Espíndola, a su equipo, a los chicos camarógrafos También saludo a la coordinadora y la profesión de Folclor y Tradición Señor Carlos Espíndola, sigan por favor en Facebook Las cuentas de Carlos Espíndola y Folclor y Tradición También tenemos la presencia de Cables Show De Cables Locales, que también tienen Ahí tienen toda la información de la jineteada para ver David Gómez, puede decirme cuántos premios hay, lo pregúntan el juez Por supuesto también, suscríbanse al canal Campero Suscríbanse al canal de YouTube que estamos alejando Y también pueden suscribirse a las Pili Una Rock Donde están muchos, muchos, muchos videos de jineteadas Tenemos alrededor de 5.000 videos de jineteadas Hace 5 años que estamos haciendo este trabajo Se va a ir, señores, se va a ir, señores Gustavo Chaborros, el paisano Y al campo, lo que es el campo Bueno, bueno, bueno Mientras que aquí don Alorda, compañero de trabajo No va Maluno, no va Maluno, no va Maluno ¿Dónde está el Gustavo Chamorro? Gustavo Chamorro, el zurdo que lo esperó Prendeo la panza, la potranca Y arrancó la coloradita para el campo Y ahí está, se fue en salto largo Finetea bien el hombre Se quedó un poquito y tiene tiempo, tiempo, no va Aplauso, aplauso para el paisano Gustavo Chamorro Gustavo Chamorro Se jugó en la colorada Hacia fuerza los garongos Le aflojaba por nada Para que los de largada están orquetados El paisano Cristian Puchita Al uno, José Luis Molina para el reservado El Muñeco Al palenque dos Daniel Caballero para el Tilingo Y al tres, Mauricio Ugandes para Molina Se fue señores, vean que bonita nota Apolo abierto, jineteando el paisano Cruciendo su estampa Va a vencer el tiempo, tiempo, tiempo De aplausos Se ganó la junta, padrinadora Para quedarse con el jinete en brazo Se ganó el aplauso al paisano Era el Cristian Puchita Ese era Cristian Puchita Apeñido de un campeón Pero lo vi acá cerquita Que vaba firme el garrón Que no lo aflojó por nada Y una coca se divina Allá cerca de Amaro Va el abrazo que apadrina Vamos al uno, José Luis Molina Al dos, Daniel Caballero Al tres, Mauricio Urralde Mauricio Urralde al tres Después para la otra tabla se prepara Cacho Martínez, Luis Ramírez, Lázaro Ojeda Ahí estamos Palenque uno de la vergada Un bateado que se llama el muñeco De fleita para José Luis Molina Palenque dos, Daniel Caballero Para el dilismo Y la reina de Gauna Al tres para el Mauricio Urralde Vamos al del uno, muchachos Vamos al del uno Así mantenemos el orden El del uno José Luis Molina Vamos Molina Rapidito, no va muchachos Saludos también para la amiga Rosy Ruiz Dí Ahí de Campero TV No te de miedo, muñeco Sigo saludando a todos Somos un montón Somos alrededor de 15 personas Así que ¿Cuántas veces Llega en su casa un muñeco Tienen los números en el bozal, muchachos Así que no tienen como equivocarse Saludos general a todos Pero según los trompicieron Han hecho los caballos Así que no hay como equivocarse Sí señor Tienen todos los números en el bozal El del uno, el del uno Se llama El muñeco de fleita José Luis Molina Es el paisano Daniel Caballero Se prepara en el dos del entilingo La monta de la reina de Gauna Es la que se fue La reina de Gauna Tiene que ir Allá al tres Con el número sal y en el bozal Me parece que ese es el caimán Que trajeron ahí ¿Eh? El que monta ojeda Me parece que ese es el caimán Bueno, vamos, vamos muchachos Vamos al del uno Vamos al del uno Vamos al del uno y al del dos No se me apure el del tres Si saltearon orden no se apure Ahí estamos Categoría de la reina Que tiene poca defensa El hombre es el cantito pescuecero Trenzado en la clínera Las espuelas De Pribuelo Largo Para ese campo afuera ¿Qué pasa con el paisano Molina? Vamos a ver Vamos muchachos A la oreja El del dos está listo Para ese campo afuera El Daniel Caballero Uno de los hijos Del viejo Alfredo Caballero Los pagos de San José de Feliciano Ahí está Molina Allá en Orquetabo Entre Ciñón y la Cruz Vamos a ver La virtud que ese paisano le da Dicen que es como pegado Para más señas Bien campechano No me le afloje La mano de la cola La quejada Y si pega una boliada Y no puede salir Parado Se ha de caer a masa Como comadre mamada Opa, pingo Y voy al hombre nomás Molina, Molina Es el del uno Pero el del dos Está pidiendo la suelta Está pidiendo la suelta Caballero Vamos a ver Se va Se va, se va Autorizó la salida Del cachito viejo Y al campo Lo que es el campo Atentos los largadores Muchachos Vamos a ver Está bien complicado Para soltar ahí Pero está el del uno Para pedir Está el del uno Para pedir Vamos al del uno Vamos al del uno Vamos al del uno Vamos con Molina Vamos con Molina Se va a ir Molina En el gateado señores Ahí está Quedó libre Lo prendió Arrancó Hacia la alambrada Ahí está el hombre ¡Pumpe! Chacero la sopira Es linda la nota Tiempo, tiempo, tiempo Llega el paisano alurdo Y se queda Con el jinete en brazo Aquí ¿Qué pasó cerquita? Con el rubillado De tantil Molina Que se ha jugado En ese pingo El muñeco De aquellos tiempos Pasado Y arrancó Bueno Que salió tremendo El pingo Ahí estaba Era el paisano Aquí estamos en pleno Campo de jineteada Están metiendo para ustedes Todo el campero Te ve acá Estamos en pleno Campo de jineteada Por eso Por eso un verso Le gasto Ya que aquí Llegué pasada Qué linda está La jornada Viendo los pingo Muy malo Y están Boteando Cabrita Ahí cerquita Del palo En el uno La petaca de fleita Para Cacho Martínez Al dos La petaca de ofeda Para Luis Ramírez Y al tres El caimán de Ojeda Para el Lázaro Ojeda Está el del tres Se apuraron con el del tres Muchachos No, no Traten de no Que no nos falten caballos Los palenques En el orden Así No se nos cambia Para el jurado O para nadie Vamos al tres Con la vuelta Número nueve Bueno, la cámara Del programa Encuentro de traiciones El amigo David Gómez Aquí también Era el escenario Ojeda el zurdo Que es camperón El zurdo Vamos a ver Ahí está Al campo Lo que es el campo Vamos a prender En los viernes Y salió Jeguita Viejo Mirá Qué linda No Vamos Lazarito Viejo Ahí está Lombre Tiempo 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 Con el Lombre de los pagos En San Vito Departamento Feliciano En el pago De San Vito Ojeda Que se ha jugado En un bingo Reservado Porque se sintió Bacón Y hacía fuerza Los barros Y no ganó Se prepara Dionelo Viedo Dionelo Viedo Un gran filet de Sausseño Preparándose para la clina especial Ya más o menos lo acomodamos Yo voy a un montón De la clina Perterrudo Así que Te acomodaste Agroba por acá Tranquilito Que estamos ya Vamos al del uno muchachos Vamos al del uno Vamos al del uno ¿Qué pasa con el del uno? El del uno tendría que ser El paisano Cacho Martínez Cacho Martínez En la petaca de Fleita Jorjito Ojeda Atacó al dos La petita Para Luis Ramírez Y en el tres ya se fue Ojeda Para el otro tendría Al uno Ramón Villana Al dos Rubén Besa Y al tres Ramón González Muchachos Tienen los números En el bozal No se pueden equivocar Vamos al dos En el está Martín En el uno Vamos con Luis Ramírez Al dos Luis Ramírez Al dos En el petito de Fleita De Ojeda Perdón En el tres ya se fue Ojeda Al uno Tiene que traer El chimango de Fleita Para Ramón Villana Para la otra tanda Tiene que tener El número 10 En el bozal Al uno El chimango Tiene que tener El número 10 En el bozal Fíjense que tiene El numerito En el bozal Muchachos Pa' que armamos La maroma Pa' que le pusimos Los números En el bozal No, no Si lo armamos Mira hasta el 15 Estuve yo en la maroma Y ya estamos Así que no De ahí para adelante Sí, ya Por ahí Muchachos Tienen que traer Al uno El chimango De Fleita Tiene que tener El número 10 En el bozal Para Ramón Villana Al palenque uno Vamos Pechito Viedo Largamos el dos No, ese tampoco ¿Qué número Tiene el petito ese? El 10 Tiene que tener El 10 Tiene que tener Ramírez Entonces en el palenque dos Si es el 10 Tiene que tener El 1 Vamos con Luis Ramírez Ya en el palenque dos Vamos con el Luis Ramírez Se va a ir al campo Lo que es el campo Lo prendió en la panza Y lo prendió en la panza Bueno, bueno No pudo el paisano Mala suerte Ahora ya si Acomodamos palenque Muchachos Al uno El chimango De Fleita Para Ramón Villán Al dos El cardenal De Ventos Con el número 11 Para Rubén Besa Al tres El tucutuco De Balbuena Para Ramón González Con el número 12 En el bozal Ahí muchachos 10, 11 y 12 Para la otra tanga Ya saben Que el tres se va Al palenque uno El de Pitico El marqués Al dos Y el indio De Pañagua Al tres Carlita Lourdes Vamos Carlita Hasta luego Claro vamos a continuar Esta linda La jornada Y están los hombres De la yonta La que yo hoy Le nombraba Esa yunta Que apadrina En el predio La domada Y le digo De pasada Mi querido Compañero Están locos Los pingos viejos Para los hombres El plinero Pero la cosa es así Perdón Andá Sabés lo que han hecho Ya no sepa Aquí hicimos La maroma El jinete El del uno ¿Quién es? ¿El Cacho Martínez? Sí ¿Es el Cacho Martínez? Ese tiene el número 7 Bueno el del Palenque 2 Evesa Con el de Bento Ahí estamos bien Me quedó Y se ahorral Creo que Patraca No montó Pero no sé Me parece que lo largaron Esa es la reina Y el del 3 Está bien El Ramón González Allá Vamos entonces Va a tener Va a tener el honro Muchachos Que para eso Tiene el numerito En el bozal No lo complicamos Al jurado No lo complicamos A nadie Los acarreadores Muchachos Ya saben Que vamos diciendo Más o menos A qué Palenque va Ese número El 13 Tiene que venir al 1 El de Pitico Se va Se va Se va Se va Martínez Martínez El Paisano Martínez El Paisano Echó la mano A la luca Se acomodó El cerco Los piojos Se bailó La campana De Bonoracio Alorra Y al campo Lo que es el campo A plato Tierra Arrancó Un sabidito Enojado Martínez Viejo A palo abierto El Paisano Va a ver Tiempo Tiempo Para que arranque Debajo el brazo El Paisano Julio Molina Martínez Mi compañero Voy a dejarte De cruce Y en qué momento Rehusé Y quería serle Sincero No vi aguante Bien plinero Por eso Mi canto Asomo Y que cantando No es bromo Pero siempre Que camine Ese era El buen jinete Que le ha pedido Ahora sí Estamos bien El Chivango En el 1 El Chivango Está en el 1 Para Ramón Villán Al 2 Está Rubén Besa Y el 3 Ramón González Ahí estamos bien Ahora sí Estamos bien Pitico de Mauri Tiene que traer Caballo de la Luna El Pistero Al 2 Entra el Marqués Y al 3 El Indio De Payagua Ahí estamos Palenque Dos de largada Rubensito Besa Veterano Ginete También De los tantos Paisanos Campero Si nos podremos Correr este estacho Que está acá adelante Y pararlo ahí Junto con los otros Ahí Vamos a decir Que hay un caballo Con el pestelado Y hay un accidente Ahí va Mela Cauchado Ahora sí Vamos y vamos Rubén Besa Rubén Besa El veterano Rubencito Besa Lo va a levantar En los baños Ahí está Uno de clina y cola A plato Tierra Paisano Se va a ir Campo afuera El hombre de sauce De esta tierra Correclina Está dispuesto Para la que le quiten El mensaje Salió Ahí está el paisano Le va haciendo Chasquear La azotera Y en centavo El hombre se va Alcantar Largo El pendo Y tiene tiempo No más Para que lleguen Los ángeles de la guarda El hombre se va a levantar El hombre se va a levantar El hombre se va a levantar